antes de comenzar con el vídeo quisiera mostrarles este mega meme cual dice un minuto con ustedes es como 60 segundos a su lado mas que mis hermanas han sido mis sisters no las amo, las I love you hola chavalines, ok no, el día de hoy les voy a responder algunas preguntas bueno he hecho solamente una, para que digo varias que solamente es una la cual es porque, bueno en teoría son dos, porque estoy subiendo tan pocos vídeos aquí y porque estoy subiendo tantos en el primer canal en primera tienen los dos evidentemente un mismo motivo estoy subiendo más vídeos al primer canal por ende no tengo tanto tiempo para subir vídeos aquí por eso es que no subo tantos vídeos, pero ahora si que ya lo voy a empezar a bajarle un poco a la producción porque la semana pasada he subido como 3 vídeos en el primer canal y es más que nada porque a lo último, y como a lo último estoy viendo en esas dos últimas semanas más que nada en plan, más constante que antes me estuvieron, me estuvieron diciendo mucho por los comentarios y por twitter y cositas en plan que en realidad este tipo de cosas me las tomo, no los considero en primera no los considero comentarios haters, tampoco me lo tomo mal pero lo que si este, lo que si me toca la moral es que me digan que no puedo hacer algo sabes, es decir, nunca, nunca, yo que se, al menos a mi eso de ahí es de las pocas cosas que me toca en la moral y reacciono ahí mismo por así decirlo y lo que me estuvieron diciendo fue que me había estancado en en youtube, si, que ya no soy de suscriptores, que bla bla bla, yo como pero que dices, si, si, yo he dejado de ver los suscriptores que subo mensual o diario en social plate hace un par de meses y no sé desde cuando subo tan poquitos suscriptores o desde cuando subo bastante pero al parecer ustedes están más pendientes que yo el punto es que me estuvieron diciendo eso, entonces yo dije como, es decir, si que yo quiero ganar 50.000 suscriptores en un día lo hago, bueno 50.000 tampoco, no vamos a flipar mucho pero básicamente eso, si, fue algo que una tocada de moral que me hicieron y lo hice, o al menos lo estoy haciendo ahora más que nada para callar un poco a mucha gente lo cual, lo dije en un directo, está mal, si, está mal, debería subir vídeo porque, porque así, no, 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 no solamente porque quiera demostrar o callar a alguna gente que está diciendo un plan pero bueno, entonces básicamente es por eso que estuve subiendo tan seguido vídeo al primer canal, de todas maneras no quiero que se acostumbren porque no saben el esfuerzo que ha tenido que tener, yo que sé, subir vídeo tan seguido y encima son cortos, sabes, si fueran jodidos gameplays como el de aquí que no me cuesta nada ahora mismo lo pongo a renderista, le meto quizá alguna edición en el TWP o no y ya está, no tiene más misterio los gameplays pero un corto si está más, si está más cabrón y requiere muchísimo más tiempo en todo caso, no solamente tiempo, cuidado, también requiere creatividad o yo que sé, pensar alguna idea que también está muy difícil pero bueno, volviendo un poco al tema básicamente fue por eso y porque algunos comentarios me tocaron la moral y más que nada para demostrarles eso, por ejemplo, les voy a estar dejando aquí, por ejemplo, una muestra de cuando subo vídeo o cuando no, o mejor dicho, cuando me fijo en plan, ala, quiero subir sus escritores porque es verdad que no veía hace tiempo y es verdad que dejé de subir sus escritores tanto lo que pasa es que me centraba más en lo que me quedaría haciendo las reproducciones y los likes a la última pero bueno, voy a llegar al millón en el primer canal voy a estar así de constante hasta llegar al millón y después le bajaré un poquito, más que nada porque también el chiste es conservar los tres canales hoy día he subido, no, ayer subí un vídeo aquí en el tercer canal y en el segundo en el segundo que también lo tengo más abandonado ese de ahí pero bueno, algún día ya le pondré más empeño y más que nada es que aquí Minecraft, al menos ya sabes que grabar, hay miniojuegos y tonterías pero es que en el tercero canal que, como cuando no es Minecraft, casi nadie entra entonces, si me pongo a grabar, por ejemplo, Black Ops, me diseño cómo es esto ok, que se peleen entre ellos lo mato, lo mato, lo mato, lo mato si me pongo a jugar, por ejemplo, Black Ops, ¿cómo este hombre tiene esto? ¿cómo se supone que tiene esto ese cabrón? ok, voy a tratar de que no me dé ninguna flecha porque si no, a mí me revienta ¿cómo es que este hombre está tan armado si no ha comenzado siquiera? tiene el peto de diamante encantado el cabrón, no mames bueno, bueno, vamos a tratar de ir a por él porque, como nos dé ese caso en realidad, me quisiera más la cabeza hay que tratar de que no intercambie este cabrón seguramente quiere intercambiar ahora ok, ok, ok seguramente quiere intercambiar pero no le vamos a dejar evidentemente ok, ok, mierda, Balicien, ¿qué dices? me ha matado mucho, ni siquiera me ha matado me ha matado mucho, nada creo que sus padres eran los dos, ¿eh? hace tiempo que no he bajado esto he quedado como un jodido nubi ¿qué hace un atliano ahí moviéndose como un loco? el alieno no es para intercambiarlo esto nunca lo había visto, ¿eh? es igual, sí, pues es igual con respecto también, este al primer canal me estuvieron diciendo si es que voy a hacer especial un millón y lo dudo mucho, la verdad no sé cómo explicarles eso no es que no me interese no es que no me haga ilusión llegar, por así decirlo pero tampoco es aquí, ¿sabes? yo que hace un año o hace dos años llegara al millón era como que al, 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 al millón es que ahora ya no es tanto que digamos sin embargo no es esa la razón por la cual lo voy a hacer el especial, sino porque no sé qué cosa haría no es que no es que no tenga imaginación sino que ya a cada video le pongo una dedicación tremenda y yo no sé qué tan especial tiene que ser el especial como para o sea, yo, yo sé que cualquier cosa que haga va a tener menos edición por ejemplo que a la soy Steve o, yo qué sé con lo cual supongo que el especial sería un a la soy Steve no, no pondría especial sin mi especial millón en el título ni nada sería un video normal en todo caso no es un video normal después de todo porque todos mis videos son especiales al menos para mí pero más o menos el video a lo que tiene a costumbre lo que sí me dijeron era que suba un drama live pero no, no sé aparte de que no es que haya vivido tantas cosas que digamos ¿sabes? llevo 19 años y dudo mucho que o al menos ahora no se me ocurre nada que quisiera contarles en plan como para un drama live sé que todo tiene que ser súper resumido solamente tienes que contar tu vida pero tampoco es ese tampoco es que sea yo el más interesante del universo vamos a ver si es que encontramos un un cofre por aquí sé que hay cofres escondidos quiero uno más desveralda para sacar la espada buena esa sé que hay tengo una charla sé que hay por aquí entradas en plan secretas pero no sé creo que aquí no hay nada no, pues aquí no hay nada no sé dónde estarán es que en mapas diferentes hay entradas diferentes bueno, al final no encontré nada vamos a solamente sacar la espada normalita manzanas esto regeneración más manzanas bueno, todas las que pueda por cierto estamos en el look y crees igual no me tocó ninguna ninguna de esas cosas que te suelen tocar vain of artropos en serio voy a estar voy a estar jodidísimo este ok, vamos a ver si es que esta si matamos al neón que sea guau matamos un poco más que en el anterior vamos a ver a cuál vamos a reventar ok, ya hay un tipo así lo voy a poner por aquí y vamos a esperar a que se caigan los muros para poder reventarlo ok, no queda nada ya vamos a reventarlo a este cabrón vamos, vamos, vamos ahí no se caen a que se son unas marcas caen a los otros muros vale, sí ahora digo y esperando ahí como retrasado que se caigan estos fucky cualquiera puede estar más armado que yo aparte mi espada solamente brie en realidad vain of artropos no sé nada contra ellos así que mira este hombre como tiene arco con flame down rapidísimo me quemó maravilloso vamos a tirar una regeneración por si acaso vamos a darle a este cabrón por la espalda lo cual suele un poco enfermo pero bueno vamos a esperar a que se peleen que este cabrón quema si esto es lo malo vamos a tratar de darle oh ok, ok manzana dorada manzana un poco dorada por aquí maldición como me ha dado el cabrón tiene x ray mod o algo así ok, le conviene supongo que nos estemos peleando a mi no evidentemente ok, ok maravilloso ok, ok maravilloso por dos lo mato 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 yo también quiero comer manzana puta vida ok, ok vamos a por este hombre está comiendo manzana creo está uno por atrás ok, maravilloso vamos a taparlo un poco por aquí de esta manera de maquia más maravilloso maldición vamos a comer otra manzana el cabrón ese de donde habrá sacado flame nunca lo sabré ok, ok, ok se peleen que se peleen que se peleen que se peleen bueno igual este video era para responder la pregunta más no para hacer el gameplay cabrón de todas maneras espero haber aclarado un poco sus dudas con respecto a mi canal o a mi o yo no sé así que eso espero que les haya gustado like, cortas, comenten nos vemos en el próximo video chao